Detrás de nuestras hipotecas encuentras tu nuevo hogar. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña. Pero vamos con nuestro equipo titular para la ocasión. A ver, a ver. Pa, pa, pan. Pero es contra Granada, el lío va a estar en el otro lado. Mira, se puede jugar. ¡Pum, pam, pam! Acá al de no lo pongo en la portería. No va a tener trabajo porque juega con Granada. Creo que tiene que jugar. ¿Qué pasó? Córdoba lo pongo por derecha en vez de Palacio. Hay que subir, hay que llegar, hay que desbordar. Es como contra Anguila. Contra Anguila Córdoba fue fiesta por ese win. Bien, Davis por la izquierda. Miller y Machado son los que tienen que estar en el medio porque ya no tenemos tampoco tantos jugadores en la defensa. Dos en el medio, Ayarse y Carrasquilla. Dos arriba de ellos, Bárcenas y Quintero. Y dos delanteros, tiro yo, pongo a Blabur, al lado de Gaby Torres. Aquí le tengo que dar banquita a Gianni y a Pumita porque prefiero jugar con dos delanteros y que los laterales sean más ofensivos que creo que lo van a hacer, haber permitido lo que el otro equipo nos está dando. En este caso, el cuadro de Viernan. Así que 4-4-2, cambio el team del 4-2-3-1 que teníamos el otro día. Ese es mi equipo. ¿Será o no será? No sabemos. Pero vamos ahora con el equipo de Nicole Ferguson. La fula. Muy, muy... La fula. ¿Nada de tira plomo a mi equipo? No, no, no. Mi once solo tiene un cambio en relación a ese. No, no, no. Yo creo que está bien. Está bien. Yo no banqueo a Gianni. Paz y amor. No, no puedo banquear a Gianni. Ahora veremos tu equipo. No puedo. Ok, bien. Vamos al de Nicole entonces, pues. A ver, Nicole. A ver, yo tengo... Que vienes brillante hoy. Tengo algo súper diferente. ¿Ah, sí? ¿Qué? Porque yo tengo a... A ver, al Calderón también en la portería. Oh, la foto otra vez, ¿no? Oye, en producción, esa foto no. Esa foto que tú tienes por ahí. Esa foto es de mi Instagram. La banda izquierda está muy fuerte. Y para que la sube. La banda izquierda, este equipo es de la banda izquierda. A ver, yo tengo igual, misma defensa. Cambio a Calderón también, a Yarza. No, pues pusiste a Palacio por dirección. Yo puse a Córdoba. Eh, yo tengo a Córdoba, a Yanis y a Blackburn entrando de cambio. Ah, vaya. Tienes tus cambios marcados y todo. Sí, para mí serían los... O sea, usted repite con Palacio. Sí. Palacio es manía. A Yarza, a Garraquía, a Bárcena. El Palacio. Este es un equipo bastante titular. Panamá no tuvo problemas con sus llegadas y en la cantidad de fútbol que generó con este equipo. Así que no lo cambiaría. Panamá, las oportunidades de gol... Pero mandaste a Blackburn para la banca. Sí, pero Torres no ha visto minutos. Ok. Y no creo que haga la diferencia. O sea, entre Gaby Torres y Blanco en frente a Granada, no creo que haga la gran diferencia. Para mí no va a ser la gran diferencia. Y este equipo, que es el mismo que ha salido en los dos primeros partidos, generó una cantidad de fútbol que nos encantó. Increíble. No lo cambiaría para esta noche, que necesitamos meter seis goles. ¿Por qué le ponen una música sensual? Eso es DJ Raz, no sabemos. ¡Peta a Raz a la dama! Oye, es por la foto. Como si fuera caminón en una pasarela. Oye, sí, Raz. ¿Le molesta la foto? ¿La música de Demencia? ¿Qué Demencia? ¿Qué Demencia? ¿Bagdad? Ya tú sabes. Exacto, esa es mi canción. ¿Quién le tomó la foto a Nicole, perdón? Mi misma. ¿Cómo fue? ¿Tú misma? No estaba tan full en esa foto. Así que esa es mi once para esta noche. ¿Cuál le gusta más, Anthony? Las dos. Las dos Nicole me gustan. Fula sin fula, como sea. Gracias, Samuel. Bien, Samuel Aria. Gracias, Samuel. Samuel Aria. Oh, con el Mestorillo. Me llamo, qué locura. Oye, buen programa ayer, por cierto. La audición es brutal. Felicidades, Nicole. Felicidades, Nicole. Gracias. Vamos con el equipo de Samuel. ¡El once le toca! ¡Pero ahora le toca! El once del Samu de la gente. ¡Samu Aria! ¡Samu Aria! ¡Samu 6-7! ¡Foto en la piscina en la foto! ¡Mire la foto! Cambió la foto ya. 4-4-2, Calderón en el arco. Mameluco, Córdoba. Llegó su momento. Machado, Miller, Eric Davis. Armando Cooper y Carraquín en el doble 5. ¿Por qué? Porque si hay que meter goles. Bueno, ahora llegó la hora. Ahora sí, llegó la hora de jugar sin 5. Bárcenas, Quintero. Y arriba Blackburn y Gaby Torres. ¿O tú eras proponente a Yarsa toda la Copa? Sí, porque ya para hoy no importa. No, este muchacho se contradice. Si a Yarsa llega de mediocampita a meter goles como ya lo ha hecho otra vez. Pero para este partido contra estos equipos del Caribe que son tan roposos, es mejor tener jugadores con buen pie como Cooper y Carrasquilla que te saquen la pelota fácil. A Yarsa tiene más gol que Cooper y que Carrasquilla. No te estoy diciendo de gol, estoy diciendo de buen pie, saca la pelota jugada. Ahora quiere buen pie. Hoy sí, podemos jugar sin 5. Si hoy no jugamos contra nadie, hoy sí. Pero contra México, contra Honduras y contra Qatar, el hombre sale a jugar sin 5 y por eso nos meten de 3 en 3. Pero hoy no, hoy no importa. Hoy jugamos, hoy sí hay que jugar al fútbol alegre este que tanto te gusta. Y dos delanteros, aquí Blackburn y Torres. Sí, Blackburn y Gaby. Me gustan los dos delanteros ahí. Bueno, el tema es que tiene que sacrificar a Giannis o a Pumita Rodríguez que son los que vienen llegando bien. Pero pone dos arriba que el juego de los laterales y también de los dos media punta puede ser interesante. Ese es el equipo de Samuel Aria. Digo, Samuel Anthony. Vamos ahora con el equipo del rookie. El mejor después de Samuel Aria. El profesor. Yo vengo a ilustrar a Anthony y le doy cálter a la calle acá en este programa. El P. Rodríguez. Este señor banqueaba a Cooper en todos los partidos. Hoy lo pone en el partido que Panamá busca la clasificación. Contra que vamos, rookie. Increíble. 4-2-3-1. Yo no banqueo a Giannis, titular de rookie. Mira, 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 mira. Mirando al horizonte. ¿Esa foto, bro, que no estás viendo? ¿Estás con lo que hay? ¿El Atlético? Hay técnico en el Atlético de Madrid, por favor. Calderón en la portería. Mameluco, que se va a cansar de mandar centros hoy. Machado, Miller, Davis. Una línea defensiva que no la van a exigir hoy. Cooper, Carrasquilla. Bárcenas, Giannis, Quintero. Y Gaby Torres. Hoy mete tres. Gabriel Torres contra Granada. Le va bien los rivales caribeños a Gaby. No toco a Giannis. Porque el chico se merece ser titular nuevamente. Él está ganando la partida a Coco Bolo. Y Giannis hoy es titular con Quintero y Bárcenas. Y Gaby de nueve. 4-2-3-1 para el Pep Panameño. Los que siempre han jugado en la Copa serían Bárcenas y Quintero. Eso nadie los cambia, nadie los toca, nadie los mueve. Ni Carrasquilla. Y eso creo que es importante y eso está bueno para el octagonal. Porque vemos la cosa negativa, pero en la cosa positiva de lo que está pasando y generando la ofensiva, creo que eso es para tener en cuenta y para tenerlo y trabajarlo bastante para octagonal. Lo que pasa es que ponerle alrededor de ellos los leñadores de la ocasión que le permitan a ellos desplegar su juego. Por eso es importantísimo lo de Godoy que se recupere para aquí, para el octagonal, para que acompañe a Carrasquilla, es lo que veo yo ahí. Ya adelantándome, ¿no? Pensando ya en octagonal. David, ¿cómo jugaba Brasil? Ese Brasil de los 70, 3, 2 y todos delanteros, ¿no? O sea, era un equipo ofensivo, ¿sí puede ser Panamá hoy? ¿Brasil? No, ese Brasil de los 70 era ofensivo, nadie defendía. ¿Nadie defendía? 5 atacaban. Hoy Panamá, un contención. Nada, ninguno. Pero si jugamos contra Qatar y contra Honduras sin contención, ya para hoy, ¿para qué vamos a meter un 5 si ya el daño está hecho? No, pero hace el doble rol, contiene un poco, pero ataca también. Allarza llega y mete gol. Hoy sí hay que salir al fútbol alegre ese que tanto le gusta a Cristian. Hoy sí. Pero Allarza tiene llegada. Hoy sí hay que salir a matar. Pero Allarza pisa el área. Y tiene gol. Sí, o sea, eso es lo que no tiene que hacer. Es el mediocampista con más gol de Panamá. Hoy. Allarza entró y al minuto provocó un penal. ¿De qué estamos hablando? Penal. Penal de Valdez. El final, hasta Donaldo puede ser arquero hoy, no va a tener casi.